Hey que rollo pinche bandita del tutup, como están? Espero que estén muy pero que muy bien Hoy les traigo gente a petición de muchas personas que han llegado nuevas al canal Nuevos métodos de farmeo que quizás no son tan conocidos entre la comunidad Ya que siempre hacen uno o dos métodos, etc Quiero recalcar, antes de que venga cualquier pendejo en los comentarios a poner El mejor método es el de los albironáuticos Ya lo sabemos pendejo, no te preocupes, eso ya todos lo sabemos Pero estos métodos que yo te estoy enseñando, que te voy a enseñar en este video Sirven si tú aún no te has pasado el juego, ok? Si tú ya te pasaste el juego, tienes el arma del último jefe Puedes ir a farmearte los albironáuticos sin ningún problema Pero si no, tu puta tension, tu presta atención Tienes que venir justamente a este sitio de gracia que se llama la antesala del panteón de la dinastía Aquí en el templo de Mog Hay muchas formas de poder llegar a este templo Ya sé, bueno, hay muchas formas Hay dos putas formas, güey Es haciendo la quest de barre, que es el primer NPC que te encuentras en el juego O si ya estás muy adelantado en el juego Por una de estas zonas va a haber como un portal que te va a atraer justamente a esta zona del juego Igualmente, si no me entendiste ni una pija, abajo en la descripción vas a tener dos links Que te van a enseñar a llegar de diferentes maneras Una vez aquí, si tú ya tienes este sitio de gracia Lo que tienes que hacer solamente es venir para esta parte de aquí Y aquí va a haber como una especie de piedrita Ahí no se ve porque hay muchos güeyes que hacen el glitch y se matan De aquí vamos a hacer un brinquito para acá, gente Y aquí viene la parte complicada o la parte difícil Victoria o Victoria Tenemos que caminar y justamente al límite brincamos para caer aquí Y ya estaría prácticamente hecho el glitch Lo único que tenemos que hacer es saltar por este lado Y aquí vamos a sacar lo que es a torre entera en cuanto nos deje Mira, aquí vamos a ver cuándo nos va a dejar sacar a torre entera En esta piedra, según yo, aquí nos deja sacar a torre entera Brincamos para esta zona y aquí, gente, se nos va a borrar el mapa un rato Ok, aquí como ves casi me doy en mi madre, no te preocupes Aquí solamente tú brinca hasta que llegues a esta zona Te puedes ir por la otra parte Y ya está, aquí nomás brinca, ok, no te desesperes ni nada Tú solamente sigue brincando Sacamos a torre entera y justamente aquí es donde tenemos este glitch Para la gente que es old y tiene mucho tiempo jugando Sabían que automáticamente antes se podía hacer desde aquí Pero pues ahora no porque hay una pared invisible justamente en esta parte Aquí lo que hacemos banda, pues ya te la you know, ya te la sabes Un escarabón de oro para aumentar las runas obtenidas al derrotar enemigos Aquí hacemos esto, damos un doble salto Y sacamos nuestra arma de la derecha y empezamos a spamear Y esto es lo único banda que tenemos que hacer No tenemos que hacer nada más Solamente spameamos lo que es el arma de la derecha La verdad es que nunca lo he intentado en el de la izquierda Igualmente creo que funciona, no pasa nada El chiste es pegar y ya está Aquí esperamos aproximadamente unos 40, 50 segundos A veces hasta un minuto Y nos va a dar todas las runas Hay que recalcar gente que yo soy una persona que está en New Game Plus más 4 Y por eso es que a mí me suelta tantas runas Y por ejemplo tú si estás en tu primera partida Tal vez no te suelte 400 mil Tal vez te suelte 100, 120, 150 Pero eso depende mucho de en qué New Game Plus o en qué partida estás tú Aquí lo que hacemos solamente pues es esperar gente No hay nada más, solamente esperamos y ya está Hay que esperar, hay que esperar Aquí me pueden contar de su vida, su historia Poner en los comentarios Superchangla, eres un pendejo Lo que tú quieras Solamente aquí tenemos que esperar todo el rato posible También hay que recalcar que tienen que hacer un doble salto obligatorio ¿Ok? Porque si nomás saltan una vez no van a poder Aquí como ves banda yo tenía 600 mil runas Y aproximadamente Ya bueno, no aproximadamente Ya tengo un millón de runas En solamente un ratito Yo ya tenía 600 mil pero gané 400 o 200 mil runas ¿En qué? Un minuto Y es muy fácil y muy sencillo Espero que te haya gustado este glitch Y nos vemos hasta la próxima Chao, chao